Hola, soy Noemi, bienvenidos a mi canal. Hoy he decidido despertarme con ganas de revivir de nuevo la magia. Y es por eso que os traigo el Book Tag Harry Potter. Este Book Tag consta de 20 preguntas sobre la saga de Harry Potter, que os iré contestando poco a poco. La primera pregunta dice, ¿cuál es mi libro favorito de la saga? Sin duda, aunque me gustan todos, mi libro favorito es el primero. ¿Y por qué? Porque con el primero empezó la magia. Y con el primero empecé a conocer la saga de Harry Potter. Sus personajes y adentrarme en un mundo no solamente de Harry Potter concretamente, sino todo el mundo de la fantasía. Ya que yo antes no leía libros tan de fantasía, solía leer más libros realistas, incluso más novela adulta. Pero a partir de aquí empecé a adentrarme en la novela juvenil y más concretamente en la fantasía. En la segunda pregunta nos dice, ¿cuál es tu peli favorita de Harry Potter? Me gustan bastante todas. Cada una tiene una cosa diferente que me ha llamado la atención. Algunas son más oscuras, más de adulto. Otras son más infantiles. Pero la película que más me gusta repetir o ver por las novedades que tiene, por los efectos especiales y todo eso es la cuarta. Harry Potter y el calent de fuego. En especial por cuando salen las sirenas en el mar, en todo este mundo subacuático, los dragones, el laberinto. Es que realmente salen tantas cosas que creo que es mi película favorita, aunque me gustan bastante todas. La tercera pregunta es, ¿qué libro te gustó menos de la saga? El que se me hizo más empalagoso de leer, porque muchas cosas no las entendía, se me hacía como muy repetitivo, es el quinto libro, Harry Potter y la Orden del Fénix. Quizá porque se me hacía demasiado largo para explicar cómo se hace la orden y quiénes pertenecen y todo lo que hacen en las reuniones. Y no sé, era como una parte bastante más adulta, pero bastante más aburrida, sin tanta acción o no sé. Se me hizo bastante lenta. Así que creo que esa es la película que menos me gusta. ¿Crepúsculo o Harry Potter? Pues se refiere, como todos sabéis, a la saga Crepúsculo de vampiros y a esta misma saga que estoy enseñando hoy. Pues no podría escoger una de las dos porque soy fan tanto de Crepúsculo como de Harry Potter y son bastante diferentes y explican cosas diferentes. Una es referente a la magia y la otra es referente al mundo de los vampiros, aunque todo es fantasía. Pero si me hacen elegir y no tengo más remedio, desde luego que me quedo con la saga de Harry Potter. Porque creo que J.K. Rowling escribe de una manera increíble. No he encontrado todavía una escritora que me llame tanto la atención, ni que escriba tan bien, ni que haga las cosas tan bien. Desde luego me quedo con Harry Potter. Pero ya os digo que también soy fan de la otra saga y se me haría difícil. Y tanto una saga como la otra me han hecho soñar, me han hecho abrir blogs fan, que luego cerré, pero que en su momento estuve histérica buscando información sobre ambas sagas. En fin, lo viví mucho más que el efecto fan, digamos, que no solo el hecho de leer los libros o ver las películas. ¿A qué personaje intentarías conquistar? Pues de Harry Potter no hay uno que intentaría conquistar de los chicos, pero sí que me gustaría estar ahí con ellos. Pues los tres protagonistas, los hermanos Weasley también, porque son bastante humorísticos, digamos. Me lo pasaría bien con ellos. Y desde luego al que no me gustaría encontrarme es con Draco, porque me cae fatal. ¿Cuál es tu personaje favorito de la saga? Pues sin duda mi personaje favorito es Hermión. Por muchos motivos. Cuando leí este personaje, cuando veía cómo actuaba, el que le gustaba estar mucho en la biblioteca, yo soy bibliotecaria, me encantan los libros, como igual que vosotros, que también os gustan, pues es que me identifiqué completamente con ella. Cuando la veía ir por los pasillos, que nadie le hacía caso, iba detrás de los grupos para ver si podía hablar con alguien, también, pues creo que todo eso me ha hecho identificarme tanto con ese personaje, que es que es como si fuera una copia mía, de como yo era de pequeña. Así que, sin duda, Hermión, la que veis aquí subida en esta criatura mágica, pues es la que más me ha hecho soñar, digamos, la que más me ha hecho identificarme con ese personaje. Aunque me gustan todos, me entretienen todos, y cada personaje tiene su extrañeza. También me gusta mucho Luna Lovegood, por lo estrambótica que es, porque es diferente a todos, porque tiene sueños, es muy creativa, y esa parte creativa también me encanta. Así que yo si pudiera, las uniría a las dos en una, y ese sería mi personaje favorito. Hermión más Luna Lovegood. ¿Cuál sería tu patronus? Como a mí me gustan mucho los delfines, pues sin duda sería un delfín, porque me encantan todos los animales acuáticos, me encanta el mar, me relaja mucho la playa, y me encantaría que mi patronus fuera un delfín. Si pudieras escoger, ¿qué escogerías? ¿Una varita, la piedra filosofal o la capa de invisibilidad? Pues yo creo que una de mis favoritas sería la capa de invisibilidad, para poder ir a los sitios sin que nadie me viera, y sin tener que saludar a nadie y poder hacer lo que quisiera y ver a lo que hace la gente. Pero también me quedaría con la varita, porque con la varita puedes hacer cualquier hechizo, y puedes hacer lo que quieras, y me podría crear si quisiera una capa de invisibilidad. Así que mejor la varita para crearme lo que me diera la gana. ¿Te molestó alguna de las pelis? Pues, uff, no es que me molestara, pero sí que lo pasé muy mal con la séptima película, precisamente porque, por todas las muertes que hay, por las muertes de los personajes que más me gustaban o que más me entretenían, no quiero decir un spoiler de decir quién muere, porque si el que no se lo haya leído le fastidiaría bastante, así que la 7 se me hizo difícil, no es que no me gustara, me encantó porque está muy bien hecha, es muy oscura y está bien, y es bastante del estilo de las novelas que yo suelo leer, y de las películas que me gustan, pero esa película tiene demasiadas muertes, incluso también la 6, tampoco me gustó la muerte que hay, pero bueno, en especial esta, porque es una masacre total de gente que no me apetecía que muriera, de muchos adultos que mueren, muchos profesores, en fin, no me hacía muy feliz, pero bueno, me gustó porque era el cierre de la saga. ¿En qué casa estarías? Gryffindor, sin duda alguna. ¿Por qué Gryffindor? Porque están los personajes que más me gustan, está Hermión, está Ronnie y Harry, están los hermanos Weasley, Neville, bueno, todos los personajes, digamos, protagonistas de la saga, así que creo que sería bastante normal pertenecer a esta casa, a la que nunca querría que me enviaran el radar de Slytherin, porque no soporto, como os he dicho, a Draco, ni a sus secuaces. Así que nada, Gryffindor, eso seguro. ¿Cuál es tu materia favorita? Pues a mí la verdad es que me encantaría, cualquier materia de todas las que se dan, de hecho las daría todas, pero una con la que me entretendría y me relajaría bastante sería la de Herbología, porque como me gustan bastante las plantas, la jardinería y todo eso, me relaja ver flores y todo eso, pues creo que, aunque sean plantas fantásticas, creo que disfrutaría la clase de Herbología, sería una de las que más me gustarían. Y luego también, pues como la clase de Criaturas Mágicas, digamos, también sería bastante entretenida ver los animales, sobre todo si pudiera ver a unicornios, me encantaría esa clase, si Hagrid nos llevara al bosque a ver algún unicornio, aunque no se dejan ver, pero estaría bien poder tener esa clase. ¿Cuál es tu profesor favorito? Sin duda, mi profesor favorito es Snape, y sobre todo por lo bien que está hecho, por lo bien que está trabajado ese personaje, tanto en los libros como en la película, desde el principio, desde el primer libro, mi personaje favorito fue siempre Snape, aunque le tenga tanta manía a Harry Potter y aunque le haga la vida imposible durante la mayoría de los libros y de las películas, pero creo que es el profesor que más relevancia tiene en realidad, el que más nos va a descubrir cosas, y bueno, con el que puedes hacer pociones, y bueno, aunque las pociones en sí, seguramente que me saldrían fatal porque no me gusta nada cocinar, y eso es parecido a cocinar, pero el profesor con el que me gustaría estar en su clase sería Snape, precisamente por lo peculiar que es y por lo especial que es, no sabría decir el motivo, pero creo que es el que más trabajado está. ¿A qué actores de la saga te gustaría conocer? Sobre todo a Emma Watson, precisamente porque hace el personaje de Hermión y es con el que más me siento identificada, y bueno, también con el actor que hace de Snape, con ellos dos sería lo más. ¿Qué hechizos te gustaría conocer? Claramente, aunque me gustaría la mayoría conocer todos los hechizos, el que más me gustaría conocer es el... ¡Adabra Cadabra! ¿Por qué? Pues porque podría eliminar algunas personas indeseables, como por ejemplo un jefe insoportable y compañeros que no soportas y gente a la que no quieres ver. Así que sería el hechizo más ideal para quitarme de en medio a la gente que no quiero ver y con la que no me quiero encontrar. ¿Qué juegos tienes? Pues el juego que tengo de Harry Potter es el primero, el que se identifica con el primer libro, que voy a buscarlo un momento. Pues resulta que el juego de Harry Potter que tenía no es el correspondiente al primer libro, sino el correspondiente al cuarto libro, que es Harry Potter y el cáliz de fuego. La siguiente pregunta, ¿cuál sería tu posición en el Kiddick? Pues resulta que el Kiddick no me gusta nada porque me recuerda al fútbol, así que solamente me gusta el hecho de volar en las escobas, por lo que no creo que participara, pero si participase, pues sería la defensora o la que se pone en medio para que no metas las bolas que tienes que meter ahí dentro de la canasta. Como no tengo ni idea cómo se llama cada cosa porque ahora no lo recuerdo, pues no os lo puedo decir. La siguiente pregunta es, ¿quedaste satisfecho con el final? Pues la verdad que sí, porque creo que esta escritora es una maravilla, por lo tanto sabe acabar las cosas y sabe qué poner, pero no me gustó nada las muertes que hubo. Es normal que los escritores ingleses tengan ese estilo de matar a sus personajes principales o a personajes muy cerca de los principales, así que es una cosa normal porque ella es de allí y es de Inglaterra o de Escocia al menos, vive por allí. Y es normal que quisiera matar a algún personaje, pero creo que se pasó de cantidad de gente que murió, sobre todo de los profesores, en fin, todo lo que rodea a Harry, las personas que más le quieren, empezando ya por el primer libro que son sus padres y todo eso, que ya no tiene padres, en fin, creo que es un poco así tétrico o triste o como quieras decirle, pero bueno, es normal en el tipo de saga que es, así que bueno, se lo permito, pero me subo con bastantes muertes que hubo. Y por último, la última pregunta es, ¿qué significa Harry Potter para mí? Pues como os he dicho al principio del vídeo, esta saga fue la que me animó a leer libros de fantasía, porque yo antes, pues aunque era jovencita, solía leer novelas muy realistas, novelas de instituto, novelas de, en fin, como las Torres de Mallory, por ejemplo, que era una saga en un internado y novelas muy sencillitas y realistas, pero gracias a esta saga, gracias a la saga Memorias de Idun de Laura Gallego, gracias a la saga Crepúsculo y luego toda la novela juvenil que me he ido leyendo, pues he descubierto lo que es la fantasía, lo que puede hacer para que desconectes de la vida real y creo que es lo que más me gusta leer en este momento, pero creo que también hay siempre un momento para todo y hay veces, hay momentos en que no me apetece leer fantasía porque la veo a lo mejor demasiado estrambótica para ese momento y necesito leer algo más realista, algo que me haga pensar, algo que en ese libro pues resuelva el problema que en ese momento tengo, así que no creo que siempre sea el momento adecuado para la fantasía, pero sí que creo que en esos momentos en que la necesitas, en que te apetece desconectar y que te lo quieres pasar bien y que quieres vivir en otro mundo, pues creo que es la fantasía es lo mejor que es. Así que, esto es todo por este booktack de Harry Potter. Evanesco y recordad, no dejéis nunca de soñar con la magia.